Reconocida como una antigua tradición campesina, la trilla a yegua suelta se mantiene en el campo como una de las costumbres más típicas y queridas de la gente. Se utilizan yeguas y caballos que pisotean las gavillas para separar la paja del grano. Todo ello se realiza en medio de una fiesta que combina folclore, artesanía y juegos tradicionales. Se preparan comidas típicas y momentos de recreación propios de una fiesta costumbrista que se vivirá este fin de semana en la media luna de Pelarco. Vamos a tener gastronomía, folclore, mucho folclore durante el día, vamos a tener ahí el trigo realmente como se hacía antes, como se trillaba antiguamente. Eso lo vamos a realizar, este es un proyecto del 2% cultura, también agradecemos al consejo regional que nos aporta para poder realizar dicha actividad y al grupo Conservando Tradiciones que es un grupo de Pelarco que tiene organización jurídica, por lo tanto ellos hacen y ellos organizan. Toda esta trilla también con el apoyo de la municipalidad, por lo tanto queremos invitar a toda la comunidad que asista. Por lo general, la trilla a yeguas sueltas se programa como una actividad propia del verano. Esta práctica tiene su origen en el antiguo Egipto y en la antigua Roma, donde ocupaban bueyes y yeguas. Luego se introdujo en España, cuyos colonizadores de América la enseñaron en nuestro país. Fue famosa para la colonia, así se mantuvo hasta mediados del siglo XX. Todo comienza con un ritual. Es algo muy lindo que se realiza en el campo chileno y el día domingo vamos a tener la trilla propiamente tal y después todo lo que es separar la paja con el trigo. Por lo tanto, queremos invitar a toda la comunidad, va a ser algo en familia, muy lindo, va a haber mucha seguridad en el recinto y creo que efectivamente va a ser una trilla como nunca. Por lo tanto, es parte de nuestras tradiciones, es parte de la historia de nuestro campo chileno y obviamente que Pelarco quiere efectivamente rescatar esta historia. La trilla yegua suelta de Pelarco comenzó el año pasado con la nueva administración que encabeza el alcalde Bernardo Vázquez Bobadilla. Resultó tremendamente exitosa y se repetirá este fin de semana. Fiel a la característica de la mujer chilena, la folclorista Verónica Acevedo se atreverá. Subirá al animal separando la paja del grano como una actividad que le atrae desde siempre. Porque me gustan los caballos, yo monto desde los tres años de edad, así que no hay caballo que ya me bote. Pero otra cosa que, las tradiciones, me encantan las tradiciones, me encanta rescatar lo que es nuestro, lo que antiguamente se hacía y ahora ya no se ve. Que yo creo que eso es lo primordial, porque así se llama nuestro grupo, Rescatando Tradiciones, entonces para allá vamos, a rescatar las tradiciones antiguas. Y un honor, un honor correr con nuestro alcalde. Llevo muchos años montando. Ella es integrante del grupo folclórico Rescatando Tradiciones, quienes llevarán su música para amenizar esta fiesta cultural de dos días en la medialuna de Pelarco. Antiguamente la trilla yegua suelta estaba reservada para patrones y obreros. Hoy, todos la practican.